Se descartó un supuesto caso de coronavirus en Azogues, provincia de Cañare. Mientras en Azuay, una ciudadana cuencana está en observación tras compartir el vuelo con la paciente índice. Es una lástima que se haya propagado una información incorrecta aquí en la institución y aquí en la ciudad. Así de contrariada se manifestó Sor Samara Alcibar, rectora de un establecimiento de la ciudad de Azogues, ante la falsa alarma difundida de que un estudiante que regresó de Europa estaría contagiada del coronavirus y que por esa razón no asistía al colegio. Inclusive el coordinador zonal de salud expresó su contrariedad por el aislamiento innecesario de la jovencita. Es un caso que le aislaron, en mi criterio, sin razón. La paciente o la adolescente, la razón de su aislamiento fue que vino de Europa. Más bien fue una alerta dada en el colegio y eso hizo que se pueda recluir y hacer su cuarentena en casa. Y no solo en el colegio se sintió el pánico, sino en la población que desabasteció las farmacias de insumos de aseo. Oficialmente se informó que la paciente femenina de 27 años que vino en el vuelo de la dama guayaquileña que dio positivo del virus había ingresado en el hospital Mariano Estrella, pero por otros síntomas. Ingresó, se le hicieron todas las revisiones correspondientes. En ese momento, por cubrir ciertos protocolos dados no solo aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, se cerró lo que es el centro de salud de Mariano Estrella para poder realizar la atención de forma oportuna y ágil. Nosotros decidimos el aislamiento de la paciente, la observación, sabiendo que la paciente además presenta algunas otras sintomatologías y otras como urbilidad. Esta medida preventiva, tomada por las autoridades de la provincia de la Azuay, ocasionó una alarma en la comunidad de Azuaya que pensó en la llegada del coronavirus a esta urbe. Pese a que los exámenes dieron negativos, se han solicitado otros como medida de seguridad. Dio negativo para todo y por haber sido parte del grupo de pasajeros, sin sintomatología respiratoria, nosotros pedimos que se haga la prueba diagnóstica. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.